En este momento me encuentro como si entra en el bosque caminando Y ahora nos encontramos ya en otoño bastante entrado con los colores habituales de la temporada Se disfruta un montón El ambiente, los colores Es realmente hermoso Estoy grabando con el Oneplus PS Pro A una resolución de 4K Y a 30, perdón, 60 fotonadas por segundo Entonces este es uno de los acostumbrados tres Lo tengo en la mano, no puede ser de otra forma Y bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Lo he conseguido una vez que lo he subido Lo dejo con algunas vistas Y me cayó ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como tú?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto! ¡Chao!